El segmento de las SUV cada día cobra más vigencia en Colombia y la Mazda CX-5 no solo es uno de los modelos más vendidos en el país, sino que también es líder en su segmento. Hace dos años fue objeto de una profunda renovación que la actualizó en diversos aspectos y hoy conoceremos en detalle las características y diferencias que tiene la versión intermedia Grand Touring respecto de la Touring y la Grand Touring LX. La estampa de la CX-5 es bastante conocida en Colombia y adoptó todos los rasgos que ya hemos visto en los modelos más recientes de Mazda, como por ejemplo la gran parrilla frontal, las pequeñas exploradoras LED y las esbeltas luces LED, que en esta versión no tienen las luces diurnas LED que se equipa la Grand Touring LX. El estilo dinámico de esta Mazda está complementado por unos rines bitonos de 19 pulgadas, que distinguen a las versiones Grand Touring y Grand Touring LX de la versión Touring, que emplea unos de 17 pulgadas. En esta versión Grand Touring también tenemos esplejos plegables con direccional incorporada y vidrios polarizados. Atrás tenemos unos stops cuya línea se integra a los pliegues de la carrocería y doble salida de escape. Un elemento importante de esta versión son los sensores de parqueo adelante y atrás, los cuales no están presentes en la versión Touring con motor 2 litros. La cabina de la CX-5 se destaca por su ajuste y la calidad de los acabados. Su diseño nos recuerda al de la CX-9 y aquí encontramos varias superficies blandas sobre el tablero junto con apliques en aluminio. La pantalla ahora ya no está empotrada, está colocada sobre el tablero y es táctil de 7 pulgadas. También la podemos gestionar desde el mando central del tablero. En el timón tenemos los mandos para el control de crucero y en la parte izquierda para gestionar el radio y el teléfono. Adicionalmente, la versión Grand Touring cuenta con el sistema Head-Up Display, donde se proyecta información sobre la velocidad y la asistencia de punto ciego. Uno de los cambios que tuvo la CX-5 es que la consola central está más alta para tener la palanca más cerca. También encontramos botón de encendido, climatizador Bisona, función Sport para la caja de cambios, freno de parqueo electrónico con función Auto Hold y el mando giratorio para gestionar todas las funciones de la pantalla de 7 pulgadas. Comparado con la versión Touring, esta versión Grand Touring tiene sistema de sonido VOC de 10 parlantes, sunroof y silla del conductor de ajuste eléctrico, aunque no tenemos la función de memorias que sí está presente en la Grand Touring LX. Adicionalmente, también contamos con cámara de reversa y sensores de parqueo adelante y atrás. Y en el cuadro de instrumentos, contamos con tres esferas de información. La de la derecha es un computador de a bordo de forma circular. En seguridad, la CX-5 Grand Touring cuenta con seis airbags, frenos ABS con EVD, anclajes ISOFIX, asistente de arranque en pendientes, controles de estabilidad y tracción, faros de encendido automático y sensor de lluvia. También tenemos una versión básica del paquete de ayudas iActivSense, que solo incluye monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado hacia atrás, reservando cuatro asistentes adicionales para la versión Grand Touring LX. A pesar de su tamaño compacto, la CX-5 resulta ser cómoda para dos adultos en la parte posterior. Ofrece espacio suficiente para la cabeza y las piernas y adicionalmente tiene mayor cantidad de material aislante que filtra mejor los ruidos y vibraciones del exterior. Se replica la buena calidad de materiales que tenemos en la parte frontal, contamos con salidas de aire acondicionado y un práctico apoyabrazos con portavasos y dos tomas USB que permiten cargar dispositivos. Aunque el baúl de la CX-5 no es uno de los más grandes de su segmento, cuenta con 442 litros de capacidad. También incorpora unas prácticas manijas que permiten plegar los asientos y una cubierta flexible para la zona de carga. Esta versión Grand Touring no tiene la apertura eléctrica del baúl que se incorpora a la variante Grand Touring LX. Como otras camionetas de su segmento, la CX-5 tiene un motor de 4 cilindros en línea. Sin embargo, este Skyactiv-G tiene 2.500 centímetros cúbicos de cilindrada y desarrolla 188 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Todo esto es gestionado por una caja automática Skyactiv-Drive de 6 velocidades con modo Sport. Ninguna versión de la CX-5 cuenta con levas de cambio en el timón. Sin embargo, la Grand Touring y la Grand Touring LX incorporan el sistema inteligente All-Wheel Drive. La CX-5 se ha convertido en un éxito instantáneo para Mazda en Colombia gracias a su buena calidad de acabados, elevado nivel de confort y un completo equipamiento de serie. Cualidades que le han permitido sobresalir frente a rivales como la 4Scape o la Kia Sportage. En la descripción de este video pueden encontrar los precios de cada una de las versiones disponibles en Colombia y los invitamos a visitar nuestro portal autosdeprimera.com para que estén enterados de todas las noticias de la industria. Seguirnos en nuestras redes sociales arroba autosdeprimera darle like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!